Hacemos sentadillas con mucho rendimiento Que más me da, si soy más chica que yo Me gusta, me gusta mi cuerpo Bueno, bueno Ya sé que me critican, me gusta, que me odian Las mentiras les corroen, mi vida les agobia Porque será, estoy adelgacando Las cañas bajando tantos saltos El jamón sudado me gusta Tanto con el pan Que ponen en el bar ¿A quién le importan las calorías? Hay que le importan las calorías Que soy así Y ya me ha dominado ¿Qué es lo que toca? No lo sé ¿Son dos veces? Sí, sí que son dos veces